Música Sherlyn se encuentra de gira con su obra de teatro pero confiesa estar muy triste porque está lejos de André y le hace mucha falta Mientras tanto André se divierte de lo mejor con sus abuelitos y parece no extrañarla Mica, amores lindos, ya por fin en el hotel después de un día de una función espectacular anoche y como me cuesta dormir sin André o sea, es horrible me levanto 28 veces en la noche pero ya, mañana falta Las Vegas y me regreso a casa y ya decidí, es la última gira a la que vengo sin él entonces me tranquiliza que está feliz con sus abuelos y con mi hermana y con su primo pero sí, ya, me ocurre que daría a abrazar hacemos como 20 FaceTime salía, está increíble pero lo amo todo lo que se... porque este... de la baradilla está muy... está muy... está muy brechita una... dos... tres... vence papá tres... una... otra vez... otra vez... a ver, ahí va tu abuelo ahí va tu abuelo Chumi, no te toman la comida de mi bebé Chumi, no te toman la comida de mi bebé Chumi, no... ¿quién es? mamá ahí va mamá en el avión ahí va, ahí va mamá así, no te me pague no? María ni foes lo mosquit para mí Gracias por ver el video.